Con el propósito de contribuir en el desarrollo del sector industrial en la región y celebrar el 59 aniversario de fundación de la Carrera de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Sinaloa, del 26 al 28 de octubre en el puerto de Mazatlán, se llevará a cabo el primer Congreso CICES 2022, evento coordinado por investigadores de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas y el Colegio de Ingenieros Químicos del Estado de Sinaloa. Juan Ramón López López, jefe de carrera de IQ y parte del comité organizador del evento, acompañado por los investigadores Maritza Elizabeth Cervantes Gagiola y Oscar Martín Hernández Calderón, comentó que a una semana de que se lanzó la convocatoria, la respuesta de participación ha sido bastante buena y están próximos a cubrir el número de registro de más de 200 asistentes que se tienen proyectado. Por su parte, la docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la UAS, Maritza Elizabeth Cervantes Gagiola, destacó que para este primer Congreso se tienen amplias expectativas, ya que estará agrupando a los miembros del Colegio de Ingenieros, a todos los estudiantes y docentes e investigadores de su unidad académica, así como la Comunidad del Tecnológico de Mazatlán. Consideramos que este es un evento no solo importante para los estudiantes, como se comentaba hace unos instantes, también es importante para los profesionistas de la ingeniería química y otras áreas afines, porque de alguna manera pudiéramos tener más vinculación de la parte educativa, en este caso nuestros estudiantes, con empresarios o profesionistas que precisamente laboran en diferentes industrias y que pudiera ser mucho de interés para nuestros estudiantes. Asimismo, la también coorganizadora del Congreso expresó que los tres días en que se llevará a cabo se han programado, si bien diferentes conferencias magistrales, también se realizará una exposición de carteles, además de visitas industriales y la realización de dinámicos talleres. Oscar Martín Hernández Calderón también externó su buen emplácito de ser parte del comité organizador de este importante Congreso, en donde se buscará incidir con aportaciones importantes en lo que tiene que ver con el sector industrial, ya que es un área que requiere que se impulse, por ello la invitación a los ingenieros químicos de la región a que participen. Ahí la intención es que vayan al sitio psiquis oficial, que son las abreviaturas del Colegio de Ingenieros Químicos del Estado de Sinaloa y ahí pueden ver toda la información referente al Congreso y dentro de las páginas de nuestra facultad, que se ha estado publicando. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Mur phrases Est�ola. en ¡Suscríbete al canal!